Hello, hello, bienvenidos a otro video más, yo sé que he estado desaparecida por YouTube Yo sé, tengo semanas que no subo video, pero no está inspirada la verdad Pero bueno, ya volvimos El día de hoy les voy a hacer un video de mi rutina de maquillaje Bueno, en realidad no es rutina porque no lo hago todos los días Pero es como que mi maquillaje fijo para salir Tiene bastantes pasos, o sea, sí me maquillo un poquito más de lo común Pero es porque a mí me gusta arreglarme bastante para salir Igual está sencillo, no está tan complicado, así que empecemos Siempre me pongo estos ganchitos en el cabello porque no me gusta que el cabello se llene de maquillaje Perdón que tengo la piel súper roja, es que me estaba jolungando los granitos, no lo hagan Yo tengo ansiedad y siempre que me bebo un granito me lo toco No les voy a mostrar mi rutina de skincare antes del maquillaje porque De eso ya tengo un video en mi Instagram que se los voy a dar por aquí por si no me siguen Y bueno, si quieren un video específico hablando de mi rutina de skincare antes del maquillaje Me lo dejan en los comentarios Por ahora vamos directo con el maquillaje Para base voy a estar utilizando esta de Liquor y combinarla con esta de Beer Creation Esto es un poco mate y esta es bastante hidratante, entonces las combino las dos para tener como que un balance A mí no me gusta la piel mate, me gusta que la piel quede como que un poco glowy, o sea, como que hidratada Entonces por eso combino las dos Utilice una cantidad más o menos así, no es mucho tampoco porque no me gusta como que sentir la piel muy cargada con la base Entonces no uso tanta base Y la voy a difuminar con una brochita así, bien sueltica Voy a terminar de difuminar la base con una Beauty Blender Por si acaso quedo alguna Algún pliego de las De las cerdas de la brocha Marcadas en la piel Después de eso la termino difuminando Con una Beauty Blender Para que todo quede uniforme Ya, ahora voy a utilizar este Contour Que es más que contour, es como bronzer Porque en realidad es como con un subtono bien cálido Entonces voy a aplicarlo aquí Yo la aplico bien arriba, ven A mí me gusta que la piel quede como que Así No me gusta aplicarlo tan abajo Con la frente En la nariz para contornearlo un poco Y un poquito aquí Para hacer la ilusión de que tengo los labios un poquito más grandes Y Luego un labial Pueden utilizar un blush en crema Yo voy a utilizar un labial porque este tono me gusta Que es como medio Medio coral Ven, no es tan rosado Y lo aplico Arriba del Del bronzer Y aquí Y lo voy a difuminar Lo voy a difuminar con esta brochita Que es chiquita Bien sueltica Siempre hacia arriba Me voy como hacia arriba Nunca arrastro Hacia abajo Voy a proseguir con este concealer De la marca LA Colors Yo lo utilizo en el tono bien clarito Como pueden ver Yo no tengo unas ojeras tan marcadas Entonces no necesito neutralizar las ojeras Voy directo con un concealer Que sea bien clarito Porque ya con la base Como que más o menos la neutralicé Y No las tengo muy marcadas Así que Voy a aplicar un poquito aquí Aquí Ahora con una brochita así Chiquitica Empiezo a difuminar No arrastro Simplemente voy como Haciendo presión Y un mini arrastre Para ir difuminando Listo Y miren como la piel ya va agarrando Su forma Y termino con La Beauty Blender igual Para terminar de difuminar bien Yo llevo el concealer también al párpado Toda esta zona Con este iluminador líquido De Marc Jacobs Voy a agarrar un piti Lo voy a poner en el dedo Miren un piti Y voy a aplicarlo Para iluminar Yo trato de aplicar cosas así como que En crema y todo Para exactamente Tener ese efecto como Glowy de la piel Y no sellar mucho Todo lo que ustedes aplican en crema Lo tienen que sellar en polvo Pero yo como tengo la piel Este mixta No me sale mucha gracia O sea así me sale Pero no mucha Entonces Yo me aplico más que todo Los productos en crema Y sello un poquito Luego Pero me gusta como se ve Me gusta como se ve la piel Cuando usas los productos En crema como algo más natural Y no tan marcado Y tan sellado Ahora Con la piel húmeda Todavía sin sellar Absolutamente nada Voy a Hacerme las cejas Que esta es la parte Que más me piden En mi Instagram Como me hago las cejas Así que Presten atención La hago casi en 5 minutos Voy a estar utilizando Este brow pencil De Ellie Colors Que tiene su Cepillito Su pubillón Y Su lápiz retráctil Bien Yo lo uso en el tono Dark Entonces Voy a Empezar Peinándome Las cejas Yo las peino No hacia arriba Literal Sino como que Diagonal Y ahora sí Y con El lápiz Voy a empezar A trazar Una línea Ven Desde el inicio Hasta el final Dando la forma De las cejas Bien Ahora Esta es la técnica Yo no Sigo rellenando Sino como que Ese mismo producto Que yo tengo ahí Lo voy difuminando Hacia arriba Con el cepillito Y ven que ya se va rellenando Las cejas Sin necesidad De Aplicar más Producto Ven Miren Lo hago así justamente Porque no me gustan Las cejas muy marcadas Me gusta que se vea Como que Algo más natural El producto estrella De mis cejas Este Producto Es para cabello Se llama Go to be Y Es lo que Hace que mis cejas Se mantengan Paraditas Y no se muevan Lo tengo hecho Un desastre Perdón Pero ajá Yo utilizo Muy poquita cantidad O sea Tienen que tener Cuidadito Porque yo uso Una mínima cantidad Justamente porque Cuando se seca Y se une con la base Se hace como una pasta Entonces tienen que Tener cuidado Que no les caiga Tanto en la En la base Sino Hacerla específicamente En las cejas Con mucho cuidado Cejitas listas Rápido Sin tanta cosa Voy a volver Con el Concealer Y una brochita Plana Ven Y voy a Limpiar El borde De mis cejas Para que Obviamente Se vean Más Definidas Esta es la parte En la que siempre Igualo las cejas Porque a veces Una me queda Más abajo Que la otra Entonces aquí Limpiándolas Ya Igualo Que las dos Me queden A la misma Altura Cuando me maquillo Así para Para salir Un día normal No me aplico Concealer En el párpado No lo cargo Mucho De corrector Simplemente Lo que ya apliqué Con la base Y con el concealer Con el que Limpio las cejas Lo arrastro Un poquito Y ya Para los ojos Hago algo Súper rápido Voy a utilizar Voy a utilizar Una brochita Así Bien Bien sueltita Para difuminar Y voy a agarrar Un tono Cafecito Como bronzer Y lo voy a empezar A aplicar De la V externa Del ojo Hacia la mitad Y Hacia afuera Voy a agarrar Un shimmer Este es un poco Lila Tiene un subtono Como moradito Pero igual me gusta Y voy a aplicar Un poquito Desde el lagrimal Hasta la mitad Del ojo Y con una brochita Plana Lo voy a Difuminar Para que tampoco Quede tan Marcado Tampoco quiero que Se vea muy cargado El maquillaje Y con un iluminador O una sombra Satinada Lo importante Es que tenga brillo Sello Un poquito Ese Ese shimmer Que coloqué Ahora mi parte Favorita Y lo que más me gusta Hacerme En los ojos Es Agarrar Una sombra Café Bien oscura Casi que negra Como esta Y voy a hacerme Un delineado Con una brochita Así Angular Que es como la que utilizan Para las cejas Angular Bien delgadita Me voy a hacer Un delineado En sombra Empiezo Desde Aquí abajo Del ojo Como que desde El lagrimal externo Y Tras una línea Ven que es una línea Como que más en dirección No tanto hacia arriba Hacia la ceja Sino Hacia allá Es para que justamente El ojo se me vea Como que Rasgado Y esa línea La uno Con el ojo Me gusta hacer Este tipo de delineado Porque no requiere Mucha precisión O sea Como es sombra Lo puedes difuminar Si algo sale mal No necesitan Tanta cosa Se precisa Ahí Ahora con una brochita Tipo balita Voy a difuminar Un poco Ese delineado En sombra Que hice Para que sea Más como un delineado En sombra Difuminado Y no algo Tan Marcado Ven como que Se me va viendo Bien rasgadito Eso es lo que a mí me gusta Bueno a mí para salir Y así Me gusta verme bien Como que los ojos Se me vean así Como un look foxy Ahí Y el toque Que le voy a dar Es Con la misma brochita Y la misma sombra Extender Mi lagrimal Esto se hace muy fácil Cuando tienes una brochita Así es Cuando tienes una brochita Así de finita Literalmente No tienes que esforzarte Porque te salga bien Porque La brocha Hace todo el trabajo Termino agregando Un poquito de sombra Café En la parte de abajo Uniéndolo un poco Con Con este delineado Aquí Solo En la parte De la mitad De el ojo Hacia afuera No aplico sombra Hasta el lagrimal Porque Si no Ese efecto Rasgado Del ojo Ya no se va a ver Sino como que se va a ver El ojo más Más Redondito Y no es lo que yo quiero Ajá Voy a volver con la piel Y ahora sí Voy a sellar Todo lo que coloqué En Crema Para que se quede Ahí Pegado en la piel Y no se salga nada Yo siempre Sello Los contornos Y luego Sello El corrector Porque si el contorno Me quedó muy Como que muy grueso O algo Lo limpio Con el polvo Voy a utilizar Un contorno Con una brochita así Biselada Angular Y voy a empezar Y voy a empezar A contorniar Hacerlo De forma Ascendente Se dice No estoy segura Pero Hacia arriba O sea Nunca hacia abajo Porque si no El rostro se te va a haber caído Y la idea Y la idea es que el rostro Se vea Hacia arriba Entonces Lo voy haciendo así Siempre Me voy a hacer Hasta esta parte De la frente Y como les dije Que me gusta Que se me vea La piel Como jugosita Como glowy Voy a agarrar Este bronzer Que tiene un poco De brillo Un poquito O sea Tampoco voy a aplicar Mucho Y voy a aplicar Aquí Un poquito A mí me encanta Que el rostro Se me vea Bronceado A veces Me lo contorneo más Ahorita Lo estoy más que contorneando Y definiendo mucho Lo estoy bronceando un poco O sea Que se me vea Como que un look Más bronceadito Y más Glowy Ya si es algo Para una fiesta de noche O un evento importante Ahí sí Como que hago mis contornos Bien marcados Para definir bien El rostro Y todo eso Pero ahorita Más que contornear Estoy Es bronceando Un poco El rostro Parte que no puede faltar De mi maquillaje Jamás Blush Yo Depende del color Que tengo en los ojos Utilizo el tono Del blush Ahorita Como para Este maquillaje Que siempre me hago Para salir Siempre utilizo Un tono Que sea así Como coral Como medio naranjita Y no tan No tan rosado Y lo aplico Igual Como que en la manzanita Y hacia arriba El blush Es el último Es el primer producto De maquillaje Que se va a ir a la piel Entonces Si se aplica mucho No se preocupen Porque en un rato Ya no van a tener Así que a mi Si me gusta Verme rosadita Como que si quiera Playa Y ahora si A sellar El rostro No No me gusta Sellarlo completo Simplemente Voy a sellar Esta zona En la que tengo Estos pliegues Aquí Para que no se me Acumule mucho El concealer Pero Solo ahí En ese puntico Voy a utilizar Una blanda Para difuminar Los pliegues Que se me van Los pliegues Los pliegos Como se dice Bueno Eso Pues si Y ahí si Voy a aplicar Este Loose powder De No Saving powder De La marca Kiss New York Este en realidad Es un poco De flashback Entonces No me gusta mucho Pero es lo único Que tengo ahorita Entonces Hasta que me compre otro Voy a usar ese Y Solo sella Como que Esta zona de aquí Listo No lo dejo Mucho tiempo Porque tampoco Me gusta verme Como les dije Muy Como que el rostro Muy sellado En esta vida Hay iluminadores De iluminadores Yo Para Lo normal Utilizo un iluminador Que no ilumine tanto O sea Este es bueno Porque Este Si ilumina Si Si es bueno Pero no es como que Demasiado potente Siempre me aplico Bastante aquí En el arco de cupido Para que los labios Como que se me vean Más grandes Miren como el rostro Ya Va agarrando forma Voy a combinar Estos dos rimels Y Ahora si Para finalizar El maquillaje Los labios Yo con los labios También soy bien piqui Me gusta que los labios Se me vean Voluminosos Ahorita estoy utilizando Un nuevo lápiz Un nuevo delineador Que recién me compré Hace como dos días Es este de Catriz Y es buenísimo Me encanta Porque literalmente No No se te corre Nada O sea Es buenísimo Es en el tono Ay no sé Que tono es No dice Yo empiezo Yo empiezo haciendo así Para estirar el labio Completamente Y Sobre delineo Miren que Mi labio termina Que así Aquí Y yo estoy Aquí Me gusta que los labios Se vean bastante Grandecitos Voy a utilizar Un concealer Que esto no tiene mucho Me gusta porque no tiene mucho Entonces Con que utilicen la cantidad Perfecta Yo tengo dos Tengo este Que es el que utilicé Para las ojeras Y tengo este Que era este Pero se me acabó Y lo uso Para justamente Los labios Me lo pongo en el centro Y lo voy difuminando Con una brochita Justamente para que no se vean Los labios muy oscuros Porque no me gustan Los labiales Están oscuros Entonces aplico en el centro Y Voy difuminando Hay veces Depende de mi mood Es que me pongo Gloss Y hay veces que no Hoy Creo que sí Me voy a poner Gloss Y Hemos terminado Con este Maquillaje tan espectacular Vieron que no es tan difícil Parece que hay muchos pasos Pero en realidad No es tan difícil O sea Yo Bueno Creo que Yo este es un maquillaje Que lo hago En 20 minutos Lo hago así Porque me lo hago Todos los días Y bueno Este es el resultado ¿Veis? ¿Qué tal? Me encanta Me encanta A mí no me gusta A mí me encanta Mi parte favorita Labios y cejas Bueno Es que yo Sin los labios así No soy nadie Yo me siento mal Si no tengo los labios Bien maquillados Bueno Me despido Espero que les haya gustado Este videíto Diferente No es como Un vlog Como siempre Pero bueno Igual Espero que les haya gustado Que les haya servido No dejo de verme Es que me encanta Este Avísenme Bueno no Avísenme No Comenten aquí abajo Que el próximo video Les gustaría ver Si quieren ver Otro tutorial de maquillaje Como que con un maquillaje Diferente Algo más para la noche Algo más para un date O Aunque hasta algo Que les gustaría Para un date 100% De hecho Ahorita me voy a un date Entonces nada Este Déjenme en los comentarios Que videos les gustaría Que les gustaría ver Y compartan Suscríbanse Comenten Y nada Les mando un beso Nos vemos la próxima semana Bye Quédense para ver Unas tomas Espectaculares De este maquillaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!